Morenada, juventud, perritos de la Villa Milderrada, 30 años, bodas de perla, gestión 2023, cuatro corazones unidos por la W.H., pasantes 2023, señor Genzi Sirpa Coronado, señora Giovanna Collao de Sirpa, señor Genzi Butrón Cupiticona, señora Leslie Choquecuentas, entrada folclórica de la zona de Alto Chijini, con fe y devoción a la Virgencita de las Nieves, rumbo a nuestra gran recepción social, 2023, desde el corazón de Bolivia, loca cumbia, con todos sus éxitos. Aléjate por el amor que yo te he dado, y lleva ya aquel puñal de tu mal pago, Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar otro cariño Te llevaré como una cruz Prendida a mí, prendida a mí, es mi martirio Tan fácil que es enamorarme, y tan difícil de olvidarte Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana yo te vuelva a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va, no se va Gracias.